Hola, en este vídeo quiero enseñaros esta brújula, reloj de sol, Lord Kelvin, tiene 4 centímetros y medio de diámetro y unos 2 centímetros, es el latón pulido, macizo, lo voy a acercar para que podáis verlo bien, y el dorso. Vale, este sería el interior, y bueno, ahí está la brújula, y bueno, espero que os guste tanto como a nosotros, os vamos a dejar el enlace en el vídeo para que podáis encontrarlo fácilmente, es un regalo muy chulo para cualquiera que le guste ir al monte y quiera aprender a utilizar este tipo de relojes de sol. Un saludo.